Vale, hace muy poco, Youtube hizo público un tema que aparentemente no nos afecta a nadie en la plataforma, de forma negativa, pero no es así, a largo plazo tiene dos finales posibles el cual seguro no será tan positivo, aunque esto hablaré un poco más adelante, pero de que estoy hablando. De la reciente adición a las políticas de Youtube, la ley copa, antes de empezar a hablar de ella, te aconsejo que vayas a leerla, ya que no quiero que se malinformen con mi video, hagan su opinión. Y si quieren también pueden ver otras opiniones, yo solo estoy opinando, ya con esto aclarado y comencemos con esto. La ley copa es la nueva ley de Youtube, que dicta que los creadores de contenido debemos establecer si nuestro contenido es family friendly, o como ellos le dicen, contenido apartamento para niños, principalmente de edad preescolar, y si no lo hacemos habrá penalización, o sea, tú puedes ir. De subir un episodio de aquí 3 friends, y decir que es family friendly, ok. No, no creo que funcione así, pero bueno esta es una de las medidas que Youtube está tomando para proteger a los niños del contenido peligroso, como las que empezaron en 2017 o 2016, con el nacimiento de Youtube Kids. Aquí les pongo capturas de la ley, que claramente se refiere al contenido para niños como apartamento para preescolares, o sea, Youtube, no quiero sonar grosera. Pero en teoría Youtube Kids sería la aplicación de eso, y el sitio principal para todos. Pero, no sé esto de ir etiquetando me parece en teoría una buena idea para que los padres, al buscar contenido encuentren lo que buscan para ponerle algo a sus hijos, pero, se olvidan de algo, no se dan cuenta que cualquier persona hace un video. No sé de alguna serie para adultos como, pondré de ejemplo, South Park, y le pone contenido apartamento para niños, aunque dudo que algún padre no sepa aún que South Park es 100% para adultos. Cuando era niña pensaba que todas las animaciones eran para niños. Y efectivamente Youtube piensa igual que yo antes, ya que casi nunca veo restricción de edad a las animaciones, los Pops y Spans. Pero volviendo al tema, estoy casi sin segura que habrá gente, que hará esto y ponga contenido cuestionable para los niños, no pondré ejemplos. Ya saben a qué me refiero pero otro detallito, es que por ejemplo una persona sube un video para niños como una animación educativa sobre no sé, mitología griega, y pese a que la descripción o el título diga que es apartamento para chavales, Youtube viene y no le parece que es para niños, y entonces lo eliminó y le pone restricción de edad, o sea es como que, no sé, en los casos así me quedo sin habla. Así creo que empezará a funcionar igual que las leyes antiguas, desde que lo anunciaron. Solo roguemos que realmente Youtube empiece a ponerse las pilas, si un video no es apartamento para niños ponganlo directamente, y Youtube simplemente mantenga y no lejos del contenido para niños, no estoy justificando a Youtube diciendo esto, pero si lo ordenamos todo, algo de coherencia si que tiene, porque es como el tag de búsqueda, pero como ya mencioné hay gente que se aprovecharía y pondrá videos que ni de broma son para niños, por favor Youtube, si realmente quieren proteger a los niños, bloqueen el tag de búsqueda a gente o usuarios así, y lo mismo para el contenido de adolescentes y adultos, o sea todo lo que no sea parte de estas características. Y como les mencioné los dos finales son, primero Youtube hará lo que mencioné de diferenciar con ganas los respectivos contenidos, y Youtube sea como antes, un sitio donde había lugar para todo, y el segundo todos los usuarios, por la libertad de expresión tan mega limitada, se van a ir a otras comunidades de videocomotivo, Discord, o no sé, solo conozco Youtube. Bueno mi opinión es que esta va a ser otra restricción que nos afectará a todos, quienes creamos contenido, hasta quienes solo son espectadores y consumidores, y que este será el gompe definitivo, que hará que Youtube se convierta definitivamente en un Discovery Kids, si es que esta ley llega a ser tan exagerada como yo creo que será. Y bueno, sé que este video fue bastante distinto a lo que los tengo acostumbrados, pero quería no quedarme callada en algo, que en teoría nos afecta a todos. Creadores, espectadores. Así que eso es lo que tenía que decir, ya en unos días vendrá un video más normalito, pueden comentarme que quieren ver en el siguiente video, Un saludo a su general Alfredo, Tonalín Gloquendero, de Pre99, y ChupaElGato29Roblox, y los veo en el próximo video.